Me busca Den. 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 Chinería no me llama. Me tienearies handlaadas. Pana pala longue. Pana fama. Tiene lo que quiere. Lo que me da la gana. Papa y philosophy. Me busca de noche y de día no me llama. Me tiene empezando a hablar. Bala pa'l amor. Bala pa'l llama. Porque me lo que quiere. Lo que le da la gana. Y quiero jugar como mi papá. Deja de 1 a 5 mi papá. Me llamo lo exótico, lo par. Digo, si bien me mi papá. Quiero tardarte como la ruta. Pues loca, estoy diciendo loco, que eres súper. Como jodiste, que te gustan las flores. Tengo que tener esta loca. Y te la voy a hacer el día que te quede. Como mola. Tengo solo yo. Me gusta mi chile, pero no puedo con bus. Los baños somos flush. Ya nadie se entere, ya ya. Ella está utilizada como Mercedes. Está como el pique de forma, mi como un M.G. Aquí estamos en la disco, como tú la enteras. Deja de casa conmigo, más que espérate. A ti tengo chúcar como mi papá. No te vio que tengo en mi papá. Me llamo lo exótico, lo par. Digo, si bien me mi papá. Si quieres chocolate, tengo el chiqui dorado. Y si quieres una cantera, el valentino que está. La camisa quita, mi espino a su cristiano. No le doy lo que tiene mi papá. Me llamo chacando. Me llamo que está volviendo. Ya de la cara de la Sita. Me llamo de poes las piñas que se molestes. Tengo que darme chique en el agua para que lo 10. Y si quieres que lo pate. Y si quieres que lo pate. Yo soy yo, soy yo, soy yo. Me llamo, voto, bajo. Estamos juntos en la boda. Tengo chúcar como mi papá. Tengo chico en mi papá. Tengo que tener mi papá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!